Son perderos en mar abierto y a tres caricias de la playa Cruzar las calles el viento que baja frío de la madrugada Una nota en la nevera, un discurso en dos palabras Nubes de golosinas junto a una foto que hace meses que buscaba Todos son plurales si tú estás cerca Seguro no hay nada, solo sé lo que siento Digo lo que soy capaz de expresar, ya no siento lo que quiero Seguro no hay nada, digo lo que soy capaz de expresar, ya no siento lo que quiero Y hago siempre 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 lo que quiero Guapa que no se entera Vas muriendo en más violenta La tierna, la tierna se la sabe todas La estrecha que luego es una loba La dulce y sus mentiras criadosas Te faltan fuerzas, te sobran por más Porque tú, tú, tú eres una chica del futuro Capaz de hacer cambiar el rumbo Un tipo tan perdido como yo Y es que tú, tú, tú eres una chica del futuro No soy dos poderes de otros mundos Como cantar las cosas de color Ya que tú Cultura todos los días